Gente de las cuatro naciones, bienvenidos a este nuevo martes de Respondiendo y de Explicando aquí en Jugo de Cactus. El día de hoy vamos a responder a esta pregunta que me dejó uno de los suscriptores y que bueno que me la dejaste porque ya tenía rato que quería hablar sobre este personaje en particular que nunca conocimos en televisión porque nunca hicieron su arco argumental, pero que sí lo conocimos en un videojuego de La Leyenda de Corra que me parece salió para PlayStation 3 y que a la fecha puedes encontrar para descargarlo y jugarlo en tu computadora si posees una computadora pues que aguante los videojuegos. Y me estoy refiriendo al personaje misterioso, el jefe final, el villano Hundun o Undun, al chile no sé cómo se pronuncia. Así que no perdamos más el tiempo, dejemos con la guaguara y vayamos con este video el cual es Explicando qué pedo con Hundun, el misterioso villano de La Leyenda de Corra. ¡Qué refrescante! Una de las razones del por qué odio, detesto, aborrezco el segundo libro de La Leyenda de Corra es porque nos presentaron la peor pendejada que es el villano que es Unalak y me dolió todavía más cuando descubrí a este videojuego y descubrí a este villano el cual tiene mejor narrativa, mejores argumentos, mejor pasado y mejor desarrollo que se relaciona incluso más chido con los villanos anteriores de La Leyenda de Corra y con la temática del segundo libro que el propio Unalak. Hundun, su historia rápida que puedes encontrar en chinga metiéndote al Avatar Wiki es básicamente un antiguo rey del Reino Tierra, no sabemos de cuál reino, pero antiguo. Y cuando digo antiguo me refiero a de mil años atrás que su mayor enemigo fue un Avatar puesto que Hundun había desarrollado la habilidad de controlar la energía del caos. que para no complicarnos la energía del caos es básicamente energía oscura en el universo Avatar. Básicamente Hundun es un Lord Sith del universo Avatar. Entonces lo que Hundun quería es que por medio de la energía del caos dominar al mundo, conquistarlo, ser el rey y soberano básicamente motivaciones de villano genérico de tres pesos de cualquier serie que te puedas encontrar en la historia no estoy diciendo que al ser un villano con motivaciones genéricas esté mal al contrario, al tener motivaciones genéricas hace muchísimo más interesante a Hundun y su increíble dominio no solo en la tierra control sino en temas de energía porque es muy raro ver a personas, maestros tierra sobre todo que tengan tanto dominio espiritual puesto que en su abanico de habilidades Hundun posee la capacidad de la absorción de Chi la capacidad de dominar la energía oscura la capacidad de oscurecer espíritus y la capacidad de influir sobre las personas o sea este cabrón está bien pinche pesado pero además de eso Hundun posee a un hermano siamés que le da más energía y le da muchísimo poder no queda claro si Hundun y su carnal estaban separados antes de sus enfrentamientos con el Avatar lo que sí queda claro es que cuando se enfrentaron a ese Avatar de mil años en el pasado antes de Korra lo que sí queda claro es que cuando se enfrentaron a ese Avatar del pasado de miles de años antes de Korra el hermano quedó demasiado herido y de alguna manera estos dos cabrones lograron cruzar al mundo espiritual de forma física y ahí se quedaron a vivir y por medio de la energía del mundo espiritual es que Hundun logró absorber de cierta forma a su hermano y con él absorber su poder y pasar miles de años dominando su entrenamiento en la energía del caos para los que vieron Kung Fu Panda 3 básicamente esta es la historia de Kai y ahí sí no sé quién le robó a quién porque pues Dreamworks es muy compa de Nickelodeon entonces pero sí para los que vieron Kung Fu Panda 3 básicamente Hundun es Kai pero con un hermano siamés y en el universo Ava total que en el videojuego aquí estamos en la historia del videojuego de Korra como Korra pues deja abiertos los portales espirituales Hundun logra escapar del mundo espiritual y ya con todo su poder que asciende más de los 9000 empieza a luchar contra Korra pero aquí es donde la historia de Hundun se pone interesante porque ese güey al cruzar al mundo físico empieza a hacerse de un ejército ¿de dónde saca su ejército? de los igualitarios ¿se acuerdan que uno de los memes y una de las cosas que menos sentido tienen en la leyenda de Korra es que los igualitarios hayan desaparecido prácticamente de la noche a la mañana del primer al segundo libro pues al parecer este videojuego dijo que también era una pendejada y los igualitarios vuelven a hacer su presencia en esta historia y Hundun logra convencerlos y decirles que la ayude o que mejor dicho lo ayuden a derrotar al avatar para que juntos puedan gobernar obviamente Hundun los está engañando y solamente los está usando como peones pero los igualitarios vuelven a hacer su presencia y complementando su ejército Hundun se alía con muchos espíritus oscuros y oscurece a otros más por ende Hundun tiene un ejército de humanos y de espíritus y ese güey le va mandando oleadas y oleadas a Korra y es básicamente lo que te tienes que enfrentar a lo largo de todo el videojuego luchar contra igualitarios luchar contra espíritus purificarlos hasta que al final se llega a la batalla final valga la redundancia en el mundo de los espíritus en el único lugar en donde al parecer a los espíritus y el avatar les gusta agarrarse a vergasos el árbol del tiempo ahí Hundun hace despliegue de todas sus habilidades la energía del caos su siamés malvado toda su poder y vemos por primera vez cómo funciona este tema de la absorción de chi la idea de este Hundun era precisamente absorber todo el chi del avatar para con toda esa energía poder volver oscuro todo el mundo y traer el caos y el ser el amo del caos de nuevo motivaciones genéricas de villano pero el cómo hace y cómo cumple esas motivaciones genéricas es sumamente épico porque la batalla al Chile si está chida y Hundun tiene una de las cinemáticas más chingonas que he visto en un videojuego del universo avatar al final obviamente a Hundun lo terminan derrotando y Korra lo vence por medio de la habilidad de la purificación espiritual y de esa forma Hundun muere y desaparece y esa es básicamente la historia de este personaje tan misterioso pero tan interesante de Hundun ahora primero lo primero este personaje es canon en el universo avatar bueno similar a con afico la pregunta es un nada satisfactorio quien chingado sabe porque si bien la línea narrativa de este videojuego de la leyenda de Korra se considera parte de la línea temporal del universo avatar es decir que si tú te metes a avatar wiki o a cualquier avatar página de avatar oficial con una línea del tiempo de los acontecimientos del universo avatar este videojuego ahí está considerado en ningún otro lado se ha vuelto a hablar de este personaje ni de su situación ni de lo que hizo en el mundo físico y en el mundo espiritual la prueba está en que este videojuego ocurre entre el libro 2 y el libro 3 de la leyenda de Korra y para el libro 3 nadie menciona a este cabrón nadie habla de él nunca se ha vuelto a mencionar entonces hundun como afico está en la línea en el filo de la navaja entre ser o no ser canon yo siento y mejor dicho yo espero que cuando avatar studio saque la primer película de la del gang y empiece a volverse otra vez trending este tema de avatar los creadores empiecen a hablar más de lo que se va a canonizar o no se va a canonizar o como va a quedar la línea temporal porque queramos o no el universo avatar está creciendo bien cabrón y si no cuidan los creadores el canon va a pasar otra vez como sucedió con un star wars con star wars legend al grado de que algún día van a tener que descanonizar un chingo de madre y van a dividir al fandom que fue lo que pasó con star wars entonces si yo siento que hundun si es canon porque está bien chingona su historia pero como afiko está en la línea de que puede o puede no ser canon en este canal a hundun y a fiko los consideramos canon así antes de cerrar con el vídeo voy a dar mi opinión personal porque pues es mi canal y puedo hacerlo el por qué yo siento que el villano de hundun es muchísimo más interesante y este debió haber sido el villano la trama y todo de la segunda temporada es porque hila a la perfección la problemática de la que trata la segunda temporada que es este tema de la energía espiritual el desequilibrio la cercanía de la convergencia armónica y un villano que viene desde el pasado del avatar a traer tormento al avatar actual básicamente hundun es el lunalag que nunca tuvimos el lunalag que debió ser sin mencionar que este tema de unirse a los igualitarios y usarlos como carnada arranca hila y termina de amarrar perfectamente lo que vimos en la primera temporada si los igualitarios al ver que Amon era un maestro agua y que todo este tiempo estuvieron sirviendo a un maestro claro que se iban a ocultar claro que iban a desaparecer pero no sin dejar rastro y no sin volver a mencionarse mínimo hubiesen hecho una facción política aparte pero ya en la leyenda de Korra nunca los volvemos a ver y aquí es una satisfacción volverlos a ver entonces para mí para mí la segunda temporada de la leyenda de Korra es este juego y este personaje porque de nuevo si ya nada más le agrego estos detalles de la convergencia armónica el tema de la energía oscura de Batu y ya tenemos la segunda temporada perfecta o sea vamos a suponer un supón que como Hundun era pues un humano que se quedó atorado en el mundo espiritual de forma física y por ende por eso se volvió inmortal y además utilizaba la energía del caos y estas cosas lograse manipular a un espíritu a una mamada a alguien que pudiese cruzar al mundo físico y le diera visiones a Korra de que tenía que abrir los portales y Korra hubiese abierto los portales ahí ya resolvemos el problema de apertura de portal se abren los portales nace Hundun vaya este videojuego pudo haber sido la segunda temporada de la leyenda de Korra y carajo que buena segunda temporada pudo haber sido pero bueno como dicen en mi rancho no vale la pena llorar por la leche derramada al final nos quedaremos con este videojuego y con este personaje que no sabemos si algún día va a ser confirmado al 100% como canon o si tristemente será barrido del canon como tal vez le sucedan a algunas partes del lore que hemos tenido de Avatar con lo nuevo que va a ir saliendo en películas en series etc etc porque de nuevo esto no me lo estoy sacando de la manga los creadores anunciaron que con la película del 2025 se van a descannonizar muchas cosas establecidas ya por cómics y por material adicional del universo Avatar las series y los libros están completamente a salvo pero cómics videojuegos juegos de cartas juegos de roles RPGs y todas esas mierdas son las que corren peligro así que al final solo nos queda decir que Hoondoon es sin lugar a duda después de Loto Rojo uno de los mejores villanos de Korra que tristemente nunca vimos y probablemente haya sido por culpa de Nickelodeon porque cuando tú estás jugando el videojuego a pesar de que no es un videojuego tipo Resident Evil o tipo Heroes of War que son videojuegos para adolescentes para arriba tampoco es un videojuego con una temática muy para niños y uno de los choques entre Nickelodeon y los creadores en la primera temporada de la leyenda de Korra es que ya tenía un tono más adulto si ahí estaba el pendejo de Milo con sus escenas caga momentos épicos pero ya tenía un tono más juvenil más adulto y este videojuego con este villano esas cinemáticas ese arte y esa temática es más adolescente adulto entonces probablemente tal vez Hundo haya sido un esbozo para efectivamente la segunda temporada de la leyenda de Korra pero pues como Nickelodeon quería cosas infantiles terminó naciendo una lag y su desmadre y su cagadero esta última parte de lo de Nickelodeon esto es mi percepción lo que yo pienso porque al Chile en la alta si siento que Nickelodeon desde que nació la leyenda de Korra le tuvo tirria y le tuvo ganas de cancelarlo pero de nuevo eso es ya nada más mi opinión así que bueno banda eso sería todo por el video del día de hoy espero les haya gustado y les haya entretenido nos estaremos viendo el día de mañana con un nuevo top el jueves de análisis viernes de teorías y en mi otro canal punto y coma en sábados de cine y el domingo con este sigo pensando voy a hacer la encuesta para ver si continuamos con el podcast o lo dejamos descansar también el día de hoy en mi otro canal punto y coma se está subiendo un video ahí hablo de libros y de cine para los que les interese me gustaría llegar en ese canal a los mil suscriptores se los dejo aquí arribita y en la descripción de este video ahora sí eso sería todo cuídense mucho que la fuerza nos acompañe y no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós y Gracias por ver el video.